Muy buenas a todos, un día más aquí a Feature Channel, estamos con plantas versus zombies Volvemos con derrota confirmada, vamos a terreno del Dr. Zombie Y venga, vamos allá, vamos a empezar una nueva partidilla, ya sabéis, en este modo Donde vamos a escoger, yo creo que vamos a escoger a la planta carnívora hoy Venga, vamos allá, este modo donde tenemos que Confirmar las bajas Que hagamos para ganar más monedacas, así que Venga, vamos allá, jugamos con la planta carnívora, ojito Es un personaje que ya sabéis que tiene su dificultad Porque yo de momento no he desbloqueado ninguna planta que tenga ningún Ataque de área, ni elemental, ni nada por el estilo, pero que sí que las hay Vamos a resguardarnos aquí un poquillo Al amparo de nuestros colegas, que son los que tienen Mejores armas para atacar, y poco a poco Acercarnos, a ver si podemos ir limando cosillas Venga, ahí tenemos ese primer ataque Que no es muy efectivo, como habéis visto Porque no lo hemos dado, básicamente Vamos por aquí, tratamos de... siempre de coger alguna cobertura para que no nos vean Que no sea demasiado evidente por dónde vamos a ir Está detrás nuestra, voy a coger este orbe Ahí está Y confirmamos una baja Ahí sí que funciona... bueno, lo mataron antes de que... De que pudiéramos matarlo nosotros Venga, nos enterramos como medida preventiva Vamos a avanzar por si viene alguno por detrás Este, por ejemplo, tiene buena pinta Sale volando Venga, ahí lo tenemos Vamos allá Nos van a fundir, nos van a fundir Nos funden ahí Bueno Es una ventaja lo de la planta carnívora En el sentido de que cuando te comes a uno Tienes el orbe ya conseguido O sea que... Es habitual, es habitual, bastante habitual Ver gente con plantas carnívoras en este modo Pero claro, está el temario de que hay que matar Es una planta que es... vaya hambre Es difícil matar, vamos detrás de este a ver si... Nos lo comemos Ahí lo tenemos Venga, perfecto Sí señor Ya veis que dientes de Halloween me gasto, eh Están regalando bastantes sobres con cosillas de Halloween y demás Que nada, está a la vuelta de la esquina Finales de mes, 31 de octubre, ya sabéis Ahí conseguimos darle con... Nuestra materia verdosa Y nos lo vamos a comer Pero yo creo que nos matan Sí Nos matan Bueno, no pasa nada Estamos ahí en primera línea Liderando el equipo Estamos siendo bastante agresivos, eh Así me gusta, así me gusta Venga, vamos por aquí A otear un poquillo el horizonte A ver que se cuece Con el colega Nada, de momento por aquí no aparece nada Parece que vienen por ahí al fondo Un olestar y un ingeniero Vamos a ver si podemos hacer alguna liadilla por aquí Ahí los tenemos justo enfrente Justo, justo enfrente Voy a irme por aquí abajo Ya que hay Más plantas En las que Respaldarme Cuidado con este Vamos a enterrarnos Y bueno Se acaba de teletransportar Este pude caer Vamos allá Perfecto Creo que no me han visto Sí, sí, sí Me han visto Cuidado con este A ver si se la podemos liar Ahí le echamos el lodo Venga, venga, venga Que hacemos una doble Qué buena Sí, señor Sí, señor Qué bien nos ha salido esta Esta jugadilla Nos hemos hecho una doble baja Y dos orbes Para la buchaca O sea que vamos Genial Aquí ya tenemos compañeros Estamos un poquillo más respaldados Como os digo Venga, vamos por aquí A ver si conseguimos Hacer el lío también Por estas escaleras Detrás del colega Aparte que están aquí arriba Vamos a otear un poquillo Él decide saltar Yo no me puedo arriesgar tanto No tengo ningún ataque Y bueno Está esto Petado, eh Está petado Logramos meterle a uno el lodo Venga, no que se come Ah, este sí, este sí Madre mía Estamos ahí atrapados Bueno, y nos lo comemos Lo levantamos por encima Por encima de los dos escudos Y nos lo comemos Qué buena Qué buena Venga, vamos a seguir De momento la partida Pues va bastante bien En principio Bueno, bastante bien Está igualadilla Pero va bien Va bien A nuestro favor Ahí tenemos Alguien que resucitar De momento No me voy a arriesgar Porque Como os digo La planta es un poquillo débil Venga, este Que era el que más alejado estaba Vamos a ver Vamos a ver si nos Conseguimos librar De esta zona Que hay por aquí Nada Este soldado Lo vi saltar Lo vi saltar Hacia arriba Pero Lo perdí de vista No vi donde Terminaba Y al final Nos hundió Bueno Como veis He añadido alguna modificación A las habilidades El lodo que lanza En teoría Es más pegajoso Y los zombies Se mueven Menos No sé si se llegan A paralizar del todo No me atrevo a decir Que se paralizan del todo Pero sé que se mueven Muchísimo menos Que con el que viene De serie Con la planta Vamos a ver si nos comemos A este Bueno Lo mata alguien Primero Rápidamente Nos vamos de aquí Vamos a coger Este orbe Bueno Ahí fallamos Por poquísimo Nos lo podemos comer Vamos allá Ahí Ingeniero Que rico estás Si señor Bueno y no Nos está saliendo Mala partida Con la tontería Mira que La planta carnívora Como os digo Es una Planta Que tiene su Complejidad No No es fácil Manejarla Pero Si que es muy Satisfactorio Cada vez que Que te comes a alguien Y puedes hacer una Rachi Aunque sea de Dos La verdad Que Está muy bien Venga Vamos a enterrarnos A ver si por aquí A la derecha Hay algún rezagado Como este Bueno pero viene Más por detrás Y nos van a dar Por el culete A ver si cogemos Este orbe Bueno por lo menos Por lo menos Cogimos Yo creo que Dos orbes Y ya veis La personalización Que ya se hace Patente Ya veis que Hay un montón de Diferentes Sombreros Gafas Personalizaciones Vamos De todo tipo Tanto para las plantas Como para los zombies Uy a este Uy a este Que viene aquí solo Nada tío Lo siento mucho Pero Solo como estabas Por aquí No me dejaste otra Oye ahí hay un tipo No se si está Bueno Vaya mancada Que acabo de hacer ahí Si si Estaba jugando Estaba jugando Porque al final Me lanzó La granada Sónica Pero bueno Nos lo puso Fácil Estando de espaldas Venga Vamos para allá Que estamos haciendo Una partida Bastante decente Venga Uy Por detrás Que susto Me acaba de dar Este Aquí los tenemos Están todos Aquí bastante Reuniditos Creo que me voy a ir Voy a ver si me como A uno de los de atrás Y pista Nada Creo que me van a fundir Aquí No Nos conseguimos librar Por muy poquito Pero nada Y al final Nada Si hubiese acertado Ese Ese primer ataque Para inmovilizarlo Venga Y termina la partida Termina la partida Pero creo que hemos hecho Un Una Una buena Una buena partidilla Creo que Lo hemos hecho bastante bien Hemos ganado por 50-32 Ya es buena de por sí Y ahí está Tenemos el alarde De Mayor número de bajas Y venga Perfecto Ahí lo tenéis Una Buena partida Sí señor Y Que se merece un sobre Yo creo Venga Vamos a abrirlo A ver que nos toca Venga Algo Para los personajes Ahí está Ahí está Venga Nos toca una cabecilla Y una parte de una flor De un girasol Bueno Perfecto Pues nada Con esta partida Creo que Ha sido bastante entretenida Ahí con la planta carnívora Un personaje difícil de manejar Lo dejamos por hoy Como siempre En la descripción Vais a tener La lista de reproducción De plantas Versus zombies Garden Warfare Vais a tener Nuestras redes sociales Facebook Google Plus Y Twitter Así como nuestro grupo De Steam Y canal de Twitch También tendréis El enlace a G2A Con códigos y juegos Muy muy baratitos Sin más Me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Chao Chao